¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Chau por el profesor de México! Poder para el pueblo El pueblo para el pueblo Poder para el pueblo El pueblo vive ¡El pueblo vive! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡El pueblo vive! ¡Vive! ¡Los trabajadores vivan! ¡Viva! ¡M가지 a la lucha siguen! ¡Los trabajadores, siguen!! ¡No ven! ¡Los trabajadores siguen! ¡Cuantos retras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!